Hola, espero que estéis bien y recordad que para mantenernos motivados con la guitarra tenemos que tener siempre algo nuevo. En este vídeo vamos a ver el toque básico del garrotín que se suele tocar por la mayor y mi séptima. Lo más importante de este estilo flamenco es la entrada o estribillo, que básicamente sería así. También podemos hacerla así. Como vemos, el compás es de cuatro tiempos, como el de los tientos o tangos, y el garrotín se hace a velocidad media. Para no repetirnos en la entrada que hemos visto y dar variedad, también podemos hacerlo así. Fíjate, es como la séptima, con el dedo aquí. Y desde la quinta. Como faceta de entrada, podemos hacer este sencillo punteo. Fíjate como lo hacemos. Fíjate como lo hacemos. Como falsetilla, entre letras del cante, podemos hacer esto. Fíjate cómo lo hacemos. Fíjate cómo lo hacemos. Si quieres ver más falsetas, aquí os dejo el enlace de mis falsetas de garrotín y tango de Málaga. El acompañamiento al cante es fácil y además de la mi séptima y re, seguramente podremos poner el si menor siete, séptima, y en algún momento este mi nueve o incluso este fa. Este cante es agradable y fácil de acompañar, así que podemos ponernos vídeos y doblar el acompañamiento. Bueno, sin más, agradezco vuestros comentarios, me gusta y suscripciones y hasta la próxima.